Esta es la tortuga de caparazón blando, también conocida como la tortuga de Gumball. Y sí, puede llegar a ser tu mascota. Antes de empezar, recuerda adquirir ejemplares creados en cotubierio y checar las legalidades de tu país. Primero que nada, por cada pulgada de caparazón de longitud necesitan 10 galones de capacidad. A estas les encanta enterrarse, por lo que un sustrato de arena para acuario es importante. Esta debe ser granulada y suave. Si pones piedras muy grandes puedes dañar su caparazón blando y en caso de cortadas estas son susceptibles a infecciones. El agua debe mantenerse entre 70 y 80 grados Fahrenheit, pero también se necesitará una dieta terrestre en donde proveas de una fuente de calor para que haya gradientes de temperatura. Su dieta base se basa en una gran variedad de insectos, anfibios, huevos, peces, plombrices e incluso ratones pinkies para ejemplares más grandes. Estas tortugas necesitan agua de excelente calidad. El tanque debe estar ciclado, libre de cloro, filtrado y oxigenado. Y eso sería todo. Considerando todo esto, a la tortuga de caparazón blando le daremos una calificación de 6 de 10. Y eso sería todo. Recuerden seguirme, hacer su investigación y amar a la naturaleza. Gracias.